Yo te voy a dar En el carnaval En el carnaval Yo te voy a dar Y como es que tú te pones mami Como es que tú te pones mami Como es que tú te pones mami Como es que tú te pones Yo te voy a dar Vamos pa' la vega Dame pa' Santiago Ya te voy a dar Y vamos también Dale mambo Dale mambo Dale mambo Maribasque Nos fuimos pa' el carnaval Dale Vito María Vito María Yo te voy a dar Vejiga, vejiga London En el carnaval Y como es que tú te pones mami Como es que tú te pones Y como es que tú te pones mami Como es que tú te pones Como es que tú te pones Ochle manbo Vamos pa' la vega, vejiga, vejigazo Vamos pa' Santiago, vejiga, vejigazo Hay pa' tamboril, vejiga, vejigazo En la papita, vejiga, vejigazo Póta la mambo, póta la mambo ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Yeah! ¡Uh! ¡Yeah! ¡Susoría! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vaya como es, vaya como es! ¡Vaya como es, vaya como es, vaya como es! ¡Uy! ¡Pito manía! ¡Yeah! 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 ¡Sí! ¡Oh! ¡Uh! ¡Pito manía! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Oye, oye a las mujeres! ¡Oye como es, como es! Se mueve pa' aquí, se mueve pa' allá, bailan a la cola. Se mueve pa' aquí, se mueve pa' allá, me para la cola. Se mueve pa' aquí, se mueve pa' allá, me para la cola. Se mueve pa' aquí, se mueve pa' allá, me para la cola. Se mueve pa' aquí, se mueve pa' allá, me para la cola. ¡Sube! Aquí sin venda también, Manny. ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Pito María! ¡Buenas tardes, mi gente! ¡Buenas tardes, buenas tardes! ¡Le dejamos en vivo, dice! ¡Pito María! ¡Suscríbete al canal!